Bueno, tenemos la segunda parte de la entrevista de Cuauhtémoc Blanco que le realiza David Feitelson. Cuauhtémoc Blanco, ícono del fútbol mexicano, una figura, y David Feitelson fue a entrevistarlo para rebajar la tensión con Cuauhtémoc Blanco. Y quedaron como amigos, así de fácil. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estoy con Cuauhtémoc Blanco, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué es más fácil, componer este país o que México sea campeón del mundo de fútbol? Yo creo que se pueden las dos cosas, haciendo un buen trabajo, David. Cuando vas a un mundial, si no tienes esa mentalidad de decir, voy a buscar la Copa del Mundo, estás fuera de la selección. Tienes que ir con esa mentalidad de irme, voy a romper mi mamacita santa en un mundial, voy a representar a mi país. Tienes que ir con esa mentalidad. Si México pasa segundo de ese grupo, Cuauhtémoc, para buscar el quinto partido, tendría que jugar con Brasil. ¿No te parece un camino imposible? ¿A qué vas a un mundial, David? Yo le he dicho muchas veces, cuando me entrevistaban y iba a competir en un mundial, pues voy a buscar un campeonato. Si no, ¿a qué vas? Sí, estoy loco, lo que tú quieras, pero yo tenía esa mentalidad. Es como un día le dije, allá en Valladolid, que se empezaron a reír. Cuando me contratan, me dicen, no, ¿y a qué vienes? Digo, pues a buscar la liga. Entonces, ¿a qué voy? Y todos mis compañeros se movían de la risa. Dicen, pin*** mexicano, pues si nada más es para no descender. Pues esa es la mentalidad que yo tenía. Y ellos deben ir con esa misma mentalidad, David. Si no, ¿a qué van? Hay que jugarle de tú a tú a los alemanes. Hay que buscarle sus debilidades y hay que atacarlos. Y si Dios quiere y pasemos. Bueno, si pasan ellos, yo acabo de estar apoyando, porque yo no voy a jugar. A Brasil igual, pues no los vas a cargar. Tienes dos ojos, dos piernas, dos brazos. Hay que jugarles de tú a tú. Nosotros también tenemos grandes jugadores. David, lamentablemente somos mexicanos. ¿Cómo lamentablemente somos mexicanos? Pues porque así nos ven. ¿Nos ven ellos o nos vemos nosotros? Ellos y ustedes también como medios de comunicación. Así nos ven. Estos mexicanos ya van ahí. Ustedes no tienen fe a que México califique y le gane a Alemania. Yo tengo muchísima fe que México le va a hacer un buen partido a Alemania. ¿Puede sacar un buen empate? A ver, ayúdame rápidamente a los cinco mejores jugadores mexicanos de la historia. Según Cuauhtémoc Blanco. Te voy a ayudar en unos nombres. Cuauhtémoc Blanco, por supuesto. Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Chicharito Hernández. Lleva más de 140 goles en Europa. ¿No te gusta el Chicharito? ¿No lo metes ahí? No. Yo me quedaría nada más con Hugo. Me quedaría con Rafa. ¿Cuauhtémoc? Y con mi persona. ¿A pesar de los 140 goles que lleva Javier Hernández en el fútbol europeo? ¿144? Es que no. Muchos, este... A mí no me ha convencido. Es un gran jugador. Ha jugado en buenos equipos. Y yo creo que también le da ese entusiasmo. Yo creo que le falta un poquito de más tranquilidad, este, David. Creo que se esfuerza mucho en corretear, en corretear, en corretear. Y ya cuando está en el área ya no tiene gas. ¿Algún día te interesaría ser presidente de la América? Pues mira, David, no sé. Ahorita te digo, tengo una ilusión de ser gobernador. Ahorita te lo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero ser entrenador de la América. Y quiero ser entrenador de la selección. ¿Por qué no? O sea, tú tienes ganas de ser entrenador todavía. Sí, algún día, David. ¿Por qué no? Sí, tengo esa ilusión. ¿Tuviste muy buenos maestros como entrenadores? Yo aprendí mucho de... La Fuente. De Bielsa. Bielsa, claro, el loco Bielsa. Leo Benjáquer. Benjáquer también. Jitos Mesa, Osorio, La Volpe, diferente. Javier Aguirre. El Vasco. Bueno, vamos a jugar con Cuauhtémoc Blanco el juego del emoji. Yo le voy a enseñar una imagen, alguna fotografía. Y él nos va a decir qué tipo de expresión cree que merezca. Empezamos con esa, Cuauhtémoc. Feliz, como una lombriz. Esta. Esa, esa, quiero decir que fue un robo, pero no ha tenido... Aquí sí. No era penal. Creo que todos estamos en caballos. A ver, este, esta situación. Nos tenemos que levantar. Y esta es muy, muy buena. Verdadero o falso. ¿Cambiarías el golpe a David Feitelson por darle uno a Ricardo Peláez? Pues vamos a agarrarlo entre los dos, si quieren. Eh, vamos a ir a agarrar a la Cruz Azul. Perfecto. Cuauhtémoc Blanco. Ahora sí lo vas a tener para darle con todo ahí. Ahora sí. Ahora sí. Lo tengo a la mano ahora sí. Pero mira, no le decís más de que le vaya bien el caballo. No, no le vaya bien. Tengo un número de seguidores en Twitter que todo el día están jode y jode. Yo puedo decir, el América jugó muy bien. El día es azul. La montaña es alta. Y ellos, lo único que me recuerdan es el golpe que me dio el gran Cuauhtémoc Blanco aquel día en Veracruz. Ya dales el gusto y diles que ya lo del golpe quedó olvidado, Cuauhtémoc. Diles que ya. Exótalos tú mismo a que ya me dejen de estar entregando. Chavo, ya, ya pasó. Denle chance. Yo sé que ustedes quieren que le dé otro, pero no, ya amor y paz. Estamos amor y paz, David y yo. Aparte, no pega fuerte. Fue de calentura. Fue de calentura. Ya hablé con él, le pedí unas disculpas. No, hombre, quedó el pasado. Yo sé que ustedes, porque le tira la América, pero es americanista, si es el show de él. Igual con José Ramón. Pero ya está perdonado. Amor y paz. Bueno, entonces. Amor y paz. Lo escucharon de Cuauhtémoc, ¿eh? No es el doble, no es. Es Cuauhtémoc Blanco. Dice que ya le paren, por favor, a estarme. Jodiendo en Twitter. Gracias, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Blanco. Bueno, Fighterson. Qué lenguaje, qué lenguaje. Qué lenguaje. Muy bien. Bueno, una disculpa por el lenguaje. Muy bien. Mañana tenemos una entrevista con un personaje diferente. Cuauhtémoc Blanco ya, perdón, a Fighterson ya les dice a los seguidores de Twitter que no le digan más, porque cada vez que Fighterson dice México hizo un gran partido contra Corea. Eh, que Cuauhtémoc llegue y pum, vale. Ya es porrista de Cuauhtémoc Blanco también. No, no, pero sí lo facilía mucho con Cuauhtémoc. No, pero no pasa nada, ¿eh? Tampoco. Son los famosos bots. Tampoco habré podido dormir. Los bots que. No me han quitado el sueño. Pero a ver, José Ramón. Todos los que están. Dale, 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 dale. Él le quitó un poco de protagonismo a Chicharito Hernández. Es decir, él dice que Chicharito no termina por convencerle. Es interesante lo que dice un jugador como Cuauhtémoc que pesó en selección y que fue un jugador diferente. Bueno, en su punto de vista. Está bien. Respetable, muy respetable de Cuauhtémoc. Él fue una figura. Chicharito no tiene las condiciones técnicas que tenía Cuauhtémoc. No, 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 ni las características. Ni las características. Cuauhtémoc fue un gran futbolista. El verdad es que Chicharito necesita esforzarse mucho más que él para lograr lo que ha logrado. Es el ejemplo de Cristiano Ronaldo y Messi. Mientras Cristiano tiene que trabajar el doble de lo que trabaja Messi para conseguir el éxito que ha tenido, esto es un caso similar. Claro que igual Cuauhtémoc no llegó al éxito de Chicharito. Ya hablaremos en su momento de Messi y de Argentina. Sí, sí. Como jugadores... Es un polvorín aquello. Sí, como jugadores ni siquiera son comparables Cuauhtémoc, Blanco y Javier Hernández. No, 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 para nada. Pero en cuanto a logros, mucho mayores los de Javier Hernández. Sí, teniendo menos condiciones naturales. Y de Cuauhtémoc lo inquietante, olvídense de lo gran jugador que fue, es que va para gobernador. ¿Por qué es inquietante? Bueno. No, es inquietante. A ver, un político se supone que es un tío que está preparado para hacer política, para gobernar. Él es un futbolista convertido en político, que ha recabado votos gracias a su fama como futbolista. Yo soy un hincha convertido en periodista. Sí, nos hemos dado cuenta. Yo soy un narrador, no soy periodista. Nos hemos dado cuenta de eso. Yo soy narrador que me gusta comentar. Yo no soy periodista. Sí, nos hemos dado cuenta. Pero nos hemos dado cuenta que le gustamos mucho el Danubio y mucho Uruguay. A muerte, a muerte. A muerte. Ahora, yo no sé, hay una tribuna para el periodista, una tribuna para el jugador de fútbol, otra tribuna para el hincha. Cuando yo hago el análisis, hago así, me saco el hincha y hago el análisis. Muy bien. Pero después lo agarro y me lo vuelvo a poner. Si yo no tengo el hincha adentro, no puedo ser partícipe del fútbol. Correcto. No hay un... Es una mentira que hayan periodistas que no han sido hinchas. Es mentira y no estoy tratando de mentiroso a ustedes, ¿eh? No, yo no soy un hincha. ¿Para qué nos mira? ¿Para qué nos mira? Hincha es lo mismo que porrista en México. Sí, exacto. Más o menos, más o menos. Bueno, mañana tenemos otro personaje, Carlos Loret de Mola, un chico joven que se expresa muy bien sobre la política que está muy cerca de las elecciones en México, más la selección nacional mexicana. Carlos Loret de Mola, mañana. Vamos a escuchar un adelanto. Bueno, primero que se te venga a la mente, selección mexicana. Mucho éxito. Elección presidencial. Eso no lo mató, peña.